El tema de hoy, células prokaryotas y eukaryotas. Como habrás observado, en la naturaleza existe una gran diversidad de formas de vida, que va desde las microscópicas que son unicelulares como las bacterias, hasta los organismos como la ballena azul, que es pluricelular y aparte es la más grande que habita en la Tierra. Sin importar el tamaño, estos individuos tienen algo en común y es que están formados por células, las cuales pueden ser de dos tipos. Las primeras son las prokaryotas, su significado es antes del núcleo, y se caracterizan por ser las más sencillas y también las más antiguas, las cuales están representadas por las bacterias. Las segundas son las eukaryotas, su significado es con núcleo verdadero. Y estas ya tienen una estructura más compleja, además de que de este tipo de células, poseemos la mayoría de los organismos que habitamos en el planeta. Es muy importante que sepas distinguir una de la otra, así es que vamos a hablar algunas de sus características. Recibamos con un fuerte aplauso a la célula prokaryota. Y ahora recibamos a la eukaryota. Estas células están separadas por una gran distancia evolutiva. Se dice que las células prokaryotas existieron hace más de 3.500 millones de años y que fueron los únicos habitantes por más de 2.000 millones de años sobre la Tierra, hasta que aparecieron las primeras células eukaryotas. Así es que su primera diferencia es la antigüedad. Las prokaryotas, su antigüedad es de 3.500 millones de años, y las eukaryotas, su antigüedad es de 1.500 millones de años. Otra diferencia es su tamaño. Una mide entre 1 y 10 micras, mientras que la otra mide entre 10 y 100 micras. Para que te des una idea, adentro de una célula eukaryota le podrían caber entre 10 o 20 células prokaryotas. Otra diferencia es el ADN, ya que en las células prokaryotas el ADN es circular y se encuentra desnudo. Además se localiza en el citoplasma, y hay pequeños fragmentos de ADN libres conocidos como plásmidos. En las células eukaryotas el ADN se encuentra lineal, es decir, está en forma de cromosoma, además de que se encuentra en el núcleo de la célula. Otra de las grandes diferencias es que las células prokaryotas no cuentan con citoesqueleto. ¿Pero qué es un citoesqueleto? Pues como su nombre lo indica, es algo así como un esqueleto que sostiene a los órganos, como pasa con nosotros. Por lo tanto, las células prokaryotas no tienen organelos membranosos, mientras que las células eukaryotas sí tienen organelos membranosos. Para que te des una idea más clara en este punto, vamos a echarle un vistazo a las células. Como te darás cuenta, dentro de esta célula prokaryota, solamente se encuentra la región del nucleoide, algunos ribosomas nadando por ahí, el ADN y por supuesto el citoplasma. Y en la célula eukaryota pues podemos encontrar muchos organelos celulares como la mitocondria, la lisosoma, los ribosomas, el aparato de Golgi, retículo endoplásmico y tantos organelos celulares, pero esos los vamos a ver en otro video. Y aprovechando que estamos hablando de organelos celulares, vamos a mencionar otra diferencia. Las células prokaryotas no tienen núcleo, mientras que las eukaryotas sí. Ok, vamos a borrar estas diferencias porque ya no nos caben. Y vamos a mencionar otras que también son muy importantes. Una de ellas es que las células prokaryotas se reproducen de manera asexual, a través de fisión binaria. Si aún no has estudiado los tipos de reproducción, te voy a explicar muy en breve. Este tipo de reproducción consiste en que las células se dividen dando origen a dos células iguales. Es por eso que todos los descendientes son exactamente idénticos. Y eso no es tan padre porque no hay variabilidad genética. Mientras que la célula eukaryota se puede reproducir de varias maneras, pero una muy importante es la sexual, ya que en este caso presentan órganos especializados que producen gametos, como son óvulos y espermatozoides, y los descendientes se caracterizan por tener variabilidad genética. Todo esto hace que haya un gran abismo entre células prokaryotas y células eukaryotas. Así es que si alguna vez algún profesor te dice o te ha dicho ¡Ey prokaryote, ven acá! Digamos que te está insultando. Espero te haya gustado este pequeño video. No olvides suscribirte y regalarme un buen like. Recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. ¡Gracias!